Señores, y continuando, pues aquí en el programa tenemos una importante noticia y también un importante invitado de aquí a nuestra familia Telenor, y en este caso está con nosotros en la tarde de hoy Geryan, la antigua que nos va a hablar de lo que es la Semana Saludable, un evento bastante chulo en el cual todos tenemos que hacer hincapié en nuestras vidas. Bienvenida, Geryan, un placer. Gracias, gracias Camila, Angel, Villalona, todo el equipo de producción de este tan visto programa Los Osobrosos. Sí, activo. Aquí estamos, ¿verdad?, para traerles buenas nuevas sobre esta gran campaña de Semana Saludable. Así es, cuéntanos un poquito de qué se trata, es la primera vez, es un reencuentro luego de la pandemia, un poquito para que la población. Así es, mira, la Semana Saludable es una campaña que lleva a cabo una serie de actividades tanto educativas como deportivas y recreativas también. Eso es durante toda la semana. Inicia el próximo lunes 13 de marzo y culmina el 19. Iniciamos con un acto de apertura en la Universidad Católica Nordestana y de ahí en adelante una serie de actividades, conferencias, tanto en la nordestana como en la UAS, actividades deportivas en diferentes puntos de San Francisco de Macorís. Y el último día, el domingo 19, tenemos la gran caminata, el gran cierre, con una caminata, una ruta de ciclistas, tenemos también una ruta de corredores y al final un gran festival. La caminata, o sea, todas las rutas inician desde aquí, desde Telenor, domingo 19 a las 9 de la mañana y culmina en la ciudad agropecuaria, en el salón multiuso de la ciudad agropecuaria. Ahí tenemos de todo, tenemos regalos, tenemos concursos, tenemos ahí competencias deportivas, tenemos zumba, tenemos aeróbico, baloncesto, voleibol, ajedrez, tenis, dominó, el levantamiento de pesas para los tigres que les gusta, ¿verdad?, el fisiculturismo, tenemos de todo. Y al final una orquesta, ¿verdad?, que estará amenizando esa gran actividad. Es un pasadía, es decir, que usted puede ir con toda su familia, vamos a estar allá vendiendo comida saludable, evidentemente. Es bueno que la gente sepa, no se permiten bebidas alcohólicas, no se permiten cigarrillos y tampoco se permiten bebidas azucaradas ni gaseosas. Claro, porque es la semana de la salud. Sí, para que la gente lo sepa, ese día no va a encontrar allá nada con azúcar que no sea natural. Nada que no sea natural. Va a encontrar un jugo con azúcar natural. Es como un maratón. Sí, pudiéramos llamarlo así. Es para incentivar la salud y ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces, miren, durante toda la semana tenemos una serie de conferencias, ya luego vamos a pasar por aquí a darles el calendario para que ustedes lo vayan informando. Es una semana completa. Desde el lunes hasta el domingo hay diferentes tipos de actividades diarias. Es decir, que tú vas a poder elegir si participas en todo o en alguna de ellas. Por ejemplo, el martes tenemos una conferencia a las 7 de... Bueno, tenemos una actividad acá en el Provenir de la Libertad, que es una actividad deportiva para todo el pueblo ahí con el equipo, ¿verdad? De entrenadores del Colgín, ¿verdad? Que tienen publicidad aquí. Nuestra gente de... Bueno, me la anotan a mí entonces. Sí. Entonces, también tenemos una conferencia esa misma noche a las 7 de la noche. Al otro día miércoles tenemos entonces una conferencia en la Norte de Estana sobre alimentación saludable. Y en la tarde tenemos una actividad deportiva en el Parque de la Villa. Totalmente gratis. Todas las actividades son totalmente gratis. El jueves, y es muy importante, tenemos un operativo que lo va a montar a la salud pública en el centro diagnóstico de aquí, de la salida a Nagua, donde las personas que vayan van a ser atendidos totalmente gratis. Y los medicamentos que les receten también son gratis. Es bueno que la gente lo sepa y que lo aproveche. Y así sucesivamente durante toda la semana, diferentes actividades. Y, como le dije, el domingo la gran actividad, el gran cierre, la gran caminata. Tenemos los t-shirts, les envía ahí para que la gente los vaya viendo. Van a estar a la venta a partir de mañana. Entren a nuestras redes sociales para no dar publicidad a ninguna empresa por aquí. ¿Verdad? Que entren a nuestras redes sociales y van a encontrar toda la información que requieran. ¿No? Está súper interesante. Sí, yo quiero verlo a ustedes en la caminata. De hecho, vamos a venir por acá en la semana saludable para rifar algunos t-shirts para la gente que quiera participar. Y ustedes tienen que prepararse. Comprarse su tenis, los que no tienen tenis, sus pantalones, ¿verdad? Claro, claro. Deportivo, y queremos verlo a ustedes en la caminata. Claro. Tú necesitas participar en esta semana saludable. Realmente. Entonces, el objetivo principal de la semana saludable es incentivar a la gente. Incentivar. Pero es importante enseñar. A la gente como yo, por ejemplo. En exclusiva, si la tienen ahí, muchachos, tenemos, que es importante que la gente lo sepa, nosotros les regalamos a la sociedad una guía de alimentación saludable durante toda una semana. Es decir, te enseñamos, ¿verdad?, qué comer durante siete días completos, desde el desayuno hasta la cena. Esto lo prepara la doctora Diana Paulino, quien es nutrióloga clínica. Y es importante que la gente sepa que esta información es científica. O sea, no es que nosotros nos la inventamos, sino que es un nutriólogo que prepara esta guía que está totalmente avalada. Y ahí está, en exclusiva ustedes la tienen, a partir de la próxima semana ya estará disponible en redes sociales y a nivel físico también. Claro, tíramelo en el crincho, Villano. No se puede, no se puede, no te lo vamos a traer, tranquilo. No se puede pedir más. Todo, todo lo que se hace en Semana Saludable es totalmente gratis para la persona. Gratis para la persona, ¿verdad? Que hay muchas personas que quieren, dique, ah, quiero salir el lunes, dique, ah, que aprovechen la Semana Saludable para integrarse. Exacto, exacto. Y entonces empieza una rutina y de ahí entonces queda con, queda orientado. ¿Sabes qué es importante eso que tú dices? Hay gente que no se motiva y entonces la Semana Saludable, por ser una fiesta, ¿verdad? Donde entra mucha gente, te sirve de motivación. Te sirve de motivación para seguir. Para que tú inicies. Y ya está orientado con cosas, tienes tu cosa de lo que tú puedes comer. Tienes tu guía. Guía, exacto. Ya ha hecho el primer paso. Ya ha hecho un paso y bien importante porque hay mucha gente que inicia y por no iniciar la semana sin saber qué va a ser, cómo la rutina y ese tipo de cosas, les sirve la Semana Saludable para empezar. Así es. Incluso tenemos una conferencia que es muy importante el martes en la noche que es sobre ansiedad en un régimen de alimentación saludable. Si tú te has acostumbrado a comer no saludable, a comer fritura y a comer grandes cantidades en horarios, por ejemplo, no adecuados, cuando tú pasas a un régimen de alimentación saludable te crea mucha ansiedad. Entonces tenemos una conferencia con un psicólogo catedrático de la UCNE que nos va a enseñar cómo manejar ese estrés y esa ansiedad que provoca el régimen de alimentación saludable para poder sobrellevarlo. Esa parte realmente es muy buena porque recorre que la gente, incluyéndome yo también, que opinaba en esta parte, de que comer saludable es comer malo. Comer saludable es como, ¿cómo te diría yo en esta parte? Comer saludable es como un martirio, como que hay todo, que lechuga, que tomate, que cosa, y por qué. Si no, que es una vida alimenticia, física y una salud que usted va a cambiar completamente. Porque recuérdese que no solamente en el ambiente de la juventud, no solamente son las personas adultas que tienen problemas, sino desde estas edades es donde uno más tiene que cuidarse, no llegar hasta a una edad más madura de cuidar nuestro organismo. Es muy, muy importante esa parte porque no es que uno tenga, como dice, sus pecaditos de vez en cuando porque no es completamente para saber cuidarse. Y depende del peso que tú tienes porque cada cuerpo es diferente. La semana saludable lo que promueve precisamente es que usted se alimente, ¿verdad? Que no es comer, se alimente de manera saludable durante siete días y que tú un día de la semana tú puedas darte un gustito, como se dice popularmente. ¿Verdad? Que si te quiere comer una cuestioncita, pero tú has pasado la semana entera comiendo saludable. Entonces te sacrificas, ¿verdad? Rompes un ching ese día, pero tampoco es que te vas a comer cinco pollos, sino que te vas a comer una cantidad, ¿verdad? Prudente para darte un gustito. Y vuelves entonces el lunes e inicia de nuevo la semana saludable completa. Que tiene que ser continuo el año entero. Exacto. Porque el maratón, o sea, el maratón no, la semana saludable es más para concientizar ese tipo de cosas. Exacto. Para que usted esté orientado de cómo llevar una semana saludable el año entero. Porque nada más no es una sola semana. Correcto, así es. Ayuda mucho para iniciar. Así que a la gente que tenga activo. Entonces, ¿qué día es la caminata? El día de la caminata es el 19 de marzo. Domingo 19 de marzo a las 9 de la mañana. Nos encontramos aquí en Telenor y partimos hacia la ciudad ganadera agropecuaria de aquí de San Francisco. A pie. Ahí estuvo la del año 2019, que fue la última que hicimos, luego viendo la pandemia, y no habíamos tenido la oportunidad de retomarla. Y ahí estamos, ¿verdad? En esta magnífica caminata que sabemos que este año va a ser multitudinaria. A pie. Sí, a pie, claro, porque he montado, no sé, ahí no hay ejercicio. No hay caminata. Y para aclarar, ¿verdad? ¿No se necesita ningún tipo de registro para participar en la caminata? En la caminata no, en la caminata no, porque también hay que decir que hay una ruta de bicicleta, que es un paseo, ya está lleno. Hay una ruta para corredores también, pero ya está lleno. Y para la caminata no se necesita ningún tipo de registro. A las actividades ustedes pueden participar en todas de manera gratuita y sin necesidad de registro alguno. Ok, correcto. Ahí está la información. Bueno, Pablo, ya usted tiene todo. Usted le tiene su guía con la nutrióloga, se orienta. Su calendario de actividades. Exactamente. Eso es totalmente gratis. Ahí no puede haber un pero, pero pasa absolutamente nada. Y nosotros, pues claro, apoyaremos estas semanas. Así que dé pues un mensaje de invitación a las redes sociales y oigan para que la gente asista. Miren, entren a nuestras redes sociales Semana Saludable RD y busque ahí todas las informaciones que usted necesita. Pregunte todo lo que usted quiera y manténgase al tanto aquí en Telenores, la plataforma matriz, donde se están promoviendo todas las informaciones que se van a estar llevando a cabo. Incluso en este programa va a venir un médico, va a venir un psicólogo a hablarle sobre estilos de vida saludables. De manera que van a estar enterados por todas las vías y motivarle a que se preparen para la gran caminata del 19. Claro, claro, ahí estaremos. Así que muchísimas gracias, Yerian, por estar con nosotros y compartir una semana saludable. Vamos a ver a Yerian con la promo para que a todos se den cita a partir.